Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cilean Mid, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis, maestras y runas en la descripción, como siempre. Y bueno, ah, soy con Cilean Mid, ya traje a Cilean Super y eso, y lo tenía pendiente desde hacía bastante tiempo a Cilean Mid, pero no lo había traído aún. Y ya me lo pidieron el otro día y dije, venga va, va siendo gran. No os prometo mucho con Cilean, pero por el simple hecho de que este campeón no es que me guste mucho, está chuli y tal, pero no sé, no me termina de convencer. Ah no, es Bain Mid, what? No, he intentado joderla, ahí está, tiro. Ahí, básicos. Vale, no está mal. Not bad. Uy, perdí un minion, shit. ¿Qué tiene? Vale, tiene prender, hostia, vale, vale, vale. No me había fijado. Mierda. Falla o mío. No, pues va a ser jodido, eh, una Bain Mid con las Qs, que era jeno. Hostia. Uh, me la hizo. Nada, muy buena ahí. Nadie me la hizo. Y va a morir. Pues espérate, porque yo creo que a lo mejor no moría, eh. Por la poti, eh. Qué mierda. Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a jugar más con cabeza ahora. Que se me fue un poquito la pinza. Pues yo creo que no moría ahora, que lo pienso, eh. No sé, no sé. Porque se me iba a ir el prender ya y con la poti yo creo que habría aguantado. Pero bueno, no pasa nada. Un poco... Mierda. Un poco fail. Pero no pasa nada, chicos. Vamos a jugar bien ahora. No, no pasa nada. No, la ha matado, la ha matado. Buenísima, eh. Muy buen manqueo ese. Pero hay que fail esas bombas, tío. Vamos a poner good job. Joder, no han muerto. Joder, me la mierda, ¿no? Sí, que quito poco, sí. Estoy yendo para allá, ¿vale? Vamos a ir para allá. A ver si nos da tiempo a llegar. No se van por aquí, ¿no? No. Ah, sí, este sí. Hostia, puta madre, tú. ¡Ay, qué puto! Me cago en mi. ¡Joder! Tío, si no es una es otra. Me cago en la hostia, tío. Mierda. Toma. Vamos. Corre. Corre como el viento, perdigón. Otra vez. Sigue corriendo. Al menos llegas. Llegas. No, y no. Y no llegáis. Me cago en la hostia. Ah, qué mierda, tío. Se me escapa uno y luego el otro, tío. Ese doble flash me ha jodido, eh. Bueno, me hace el vacío de esta skin. Joder, me ha jodido eso, eh. Me ha jodido. Estamos un poquito jodidos, eh. Pues que encima me había quedado sin mana, porque... He usado ahí dos veces esto. La dimensión... La distorsión esta. Y... Me ha jodido bastante. Y, bueno, y el retroceder y... Me cae sin mana en un momento. Qué suerte tienen. Sí, la verdad es que más que nada el flash. Ahí 3 ha estado rápido. Si hubiera tardado un poquito más en echar el flash, me habría jodido bastante. Ese se me hizo. Turu, tu, 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 tu. ¡Toma! ¡Pendeja! ¡Cométela! ¡Cojones! En más contra, veis... No voy a usar las dos rápido. Voy a usar una y luego la otra. Por ahí... Ahí está. Suele estar atenta. Ahí está. Vale, bien. Vale, bien, bien, bien. No va mal. Bueno, esa ahí sobraba, yo creo. Digo, por si acaso se me lanza, pues... La ralentizo. Bah, qué cabrona Pues me la he hecho Tampoco quiero gastar mucho, ¿no? No, gordito Bien Por cierto, chicos Estoy en curso con dos personas, ¿vale? Pero ninguno tiene micro, así que Como si estuviera solo Toma, de puta madre Ay, qué mierda Pero bueno, está bien, ¿vale? Lo hemos hecho ahí bastante bien No fucking bad Lo único que con la E Me ha mandado a parla Se ha ido a base Bueno, está aquí, está aquí El jungle enemigo a todo esto, ¿quién es? Que no lo he mirado, vale Es tres ¿Qué cojones, tío? Uh, qué perra Vámonos, di que sí Uh, jodete Vale, además ahora tenemos la ulti Bien, eso me gusta, eso me gusta Sí, vamos a pusear esto rápido Ahí está ¿Qué hago perdiendo el gordo? Ya verás Cago en la puta Entre que es difícil farmear a básicos con este Sí, sabía que ibas a poner el... El XD Puta dark Me tenía que haber callado, ¿no? Vale, vamos a piarnos esto Sello oscuro Venga, vas a piarnos el sello oscuro Vamos a hacer si eso os roba a mí en un poquito Me molaría, la verdad Un saludo, Daniel Oye, está ahí Es el infernal el que está, ¿eh? Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Es más, no voy a pusear ahora Toma Me encanta Jodete Pendeja Ahora sí Ahí está Juega Cómo vale hacerse la oleada de una Hay guarda, ¿eh? Por eso a mí me lo he puesto No sé si me lo habrá pillado Morite Toma Buenísima Jódete Maldito Cilean, ¿eh? Se me incide a mis cojones Me incide a que pierde otro gordo Toma, no Tienes que usar la dos Bombas tú, digo No quiero perder Otro gordito Eso sí, luego ¿Cuál se sube? Vale, sí, no La W, vale, sí, sí Iba a subirme la W Pigo, no vaya a ser que la cague Estoy bajando, estoy bajando Aunque esté a 3 Si me da miedo Ay, puto Gomin Vale, ya no Vale, vamos Es que están estos Ay, joder No quería que fuera esa era Por... Vale, le ralentizo Vamos Vale, creo que muere Sí, yo creo que sí Ahí está Vamos Perfecto Y ahora un dragón, chicos Marito Cilean, eh Es que con la tontería La Q tiene bastante alcance Si os dais cuenta Oh Jórete A por ella Vamos, Wizz Vamos, Wizz Ay, ay Dios Ay, Dios Así no es postiarte, loco Puto Asim, tío Qué crack Putísimo Asim, tío Ay, qué crack No me ha hecho gracia No es mal Eso no me gusta Me voy a esperar A ver si uso las dos Bueno, aunque no tengo mucho mana Vale, para las dos, sí Vale, perfecto Ahí os dejo mi ayuda Chao Bueno, debería puse a la... Uy, el gordito A la mierda Un saludo a Justiniel Un saludo a Cristian Vale, va bastante bien Aunque no nos llega Para esta mierda Bueno, si vendemos Sí, venga, va Que por piarnos esto Estoy yendo, estoy yendo Voy para allá Eso sí, para llegar rápido A líneas La hostia Cilean, eh Entre la E La W, la E Mauricio, muchas gracias Por el follow Se agradece mucho, tío Un saludo a Justiniel Un saludo a Samuel Un saludo a Valtao Uh, qué perra Una esquivó Se la golfa Ven para acá Guapetona Toma, básicos Vale, joder Digo, no voy a llegar en la vida Uh, ahí me la hecha Ahí me la hecha Ahí me la hecha ¡Oh, el minion! ¡Oh, el pringada! Puto minion, tú Llevaba la bomba Ese minion va conmigo Muere, ¿no? Ahí está ¡Vámonos! ¡Ese Cilean! Dí que sí, coño Uh El gordo El gordo Bien ¡Coño! ¡Joder! ¡Hostias! Bueno, tengo la última Un saludo a Zamox ¡Justo explotó la primera! ¡No! ¡Qué puta! ¡Oh, mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un saludo a Iker Un saludo a Zamox Un besito a Hannah Vale, ahora botas de Jonia Que por cierto, chicos Ya sabéis, os he dejado las runas en la descripción Y... Me he puesto los CD En las... En los glifos 6 Ya más, ahora más las botas Pues... 15% ¡Uy! ¡Joder, macho! ¡Saca de nada, colega! ¡Qué asco, eh! ¡Joder! Que no estoy usando esto, tú Lo de la pasiva Hostias, que fail Por un momento se me olvidó ¡No, el gordo! ¡Joder, macho! Y se tiene que quedar a navidad, tío Es que el lagopín los gordos Joder ¡Cama puta! Vamos a intentar romper la torre Y vamos a ayudar en otras líneas Yo voy para allá, chicos Voy a top, eh Vamos a top Vamos a pinguear ¡Vamos, Darkie! ¡Estoy subiendo, amigo! ¡Piii! He roto la fruta Por si se escapa ¡Ahí te lo haces! ¡Joder, qué asco! Para eso no subo, coño Hostias, pues espérate Un momento, te doy Velocity ¡Velocity! ¡Velocity! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, te lo haces! ¡Te lo haces! Eh, tío ¡Básico! Ah, bueno, no me jodas Muy buena, tío Ese básico, eh Y tú, cabrón Con la última Me has movido ahí No le doy para subir ya, ya ¡Hombre! ¡Piensa que sicilian, loco! Tenía la ulti Te puedes haber metido hasta la cocina, tío Confía en mí, amigo Confía en mí Uy Sí, vamos a intentar romper esto Coja la bomba Funciona así con la torre Pero me da que no No, no No A ver, si tuviera brillo al menos Tiraba bomba y luego Un básico tocho Pero vamos Ahí te lo he comprado Te lo he comprado Anda, hay que te lo he comprado Voy para allá ¡Uy! Vamos a por Vayne ¡Vamos! ¡Ve Karim! ¡Hola, Vayne! ¡Oli! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué puto! Nada, se lo hace, ¿no? Se lo hace, ¿no? Vale ¡Perfecto! Joder, me la he quedado yo mucho ¡No, no, 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 no! ¡No, el gordo! ¡Morite! Joder, me cago en la hostia Vale, está Nada, me he pilado así Que tengo mazo de oro Y no tengo mana Vámonos Hombre, esto estaría bien A ver... ¡Hombre! Con el equipo que tienen Alista la jodería La pasiva, la cura ¿Se han asapillado esta? ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? No es tontería Además, así ya he pasado Por regenerar el mana Y esas vainas Aunque sí que es verdad también Que por lo que veo Todo el equipo es AD Esperemos pillarnos luego ¡Hostia! El Zonyas Siguiente objeto yo creo Va a ser el Zonyas Sí o sí Nos va a venir súper bien ¡Uy! ¡En bot! ¿Qué pasa en bot? ¡Uy! ¡Qué bukake! ¡Uy! ¡Qué bukake! ¡Mmm! ¡Qué mierda, tío! ¡Mórete! Ahí está Perfecto ¡Hasta luego! ¡Coño! Está bien ¡Ah, vale, vale, vale! Está casi muerta Está muerta Drake Eh, no era esta Eh, eka, eka Toma Experiencia Que es la primera que la doy, macho Joder Cago en la bestia Hostia, yo me voy Retirada Tiro Te veo ¡Uy! Es stun, chaval ¡Uh! Es stun Me piro Vamos bien, chicos Vamos bien Bueno, no, no, no No me voy Déjame los minions, cabrón ¡Mira, mira! ¡3, 3, 3! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos, Dark! ¡Vamos, Darkie! Nada más Le está costando, ¿eh? ¡Ay, qué joder! Se tiene que ir por ahí, cabrón ¡Ay, qué cabrón! ¡Uy, qué cabrón! Joder, ahí me la ha hecho Y le doy un pollo ¡Me cago en la hostia! Toma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le doy mi bomba! ¡Déjala, déjala que explote! ¡Ay, qué cabrón! ¡Me cago en la hostia! ¡No, el gordo! ¡Es mío! ¡Joder! ¡Y no me lo quedo! Tío, tengo un problema con los gorditos, tío En serio Tengo un problema muy serio, tío En serio ¡Joder, macho! ¡Qué mal, la puta! Un besito fruta Un saludo, Germán ¡Turu, turu, 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 tum! Vas a pillarnos esto Y ahora a por el... El zonias Está clarísimo Vas a pillarnos un pink ¡Ay, coño! ¡Colo, hostia! Ahí está Y sí, vamos a pillarnos esto Mejor Para correr La verdad es que la lío Porque Es mejor usar Sí Lo W rápidamente ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Se la hacemos, chicos! ¡Se la hacemos! ¡Vamos! Roxas Confía en... En tu stun Espérate que tengo una pasiva Vale, vale No se la pongo No se la pongo Joder, como corres, cabrón ¡Hostia! Corre que se la pela, tú ¡Ah! ¡No cojas la linternita, chaval! Bien, tengo assist Perfecto Ha sido una de Alistar diciendo ¡Ah, la linterna! Buena mierda, chaval Hay que romper la torre Ahí está, perfecto Titua 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 Joder, qué malas tiro, coño Siempre creo que va a ir hacia... Hacia atrás Y una mierda ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, pendejo! No, no, si lo mato ¡Ah, mía! Te jodes Vale, bien Va a ver la cosa Va a ver la cosa Oye, pues bueno Para no haber usado nunca este casi No sé qué nivel le tengo Yo creo que le tendré a nivel 2 A nivel 3 ¿No? Sí, no tengo A nivel 4 desde luego no No tengo la... El emblemita ese Ay, tenía que haber puesto el pin Que al final no lo he hecho Vamos para allá Ojo, cómo correr, jodida Pan, 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 pan Nada, podéis con él, ¿no? De sobra Bueno, chicos ¿Varón? Yo creo que no se lo esperan a un varón Ven, ven Que te veo Ven, ven Cojones Jodido Toma, mío Ten, 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 ten Tienen la ulti Tienen la ulti Vale, ya Ahí está Y encima te mata Puta madre Dígase Vamos, toma Bah, me subí la emb La W That fail ¿Qué, qué cabrón? Te he dado la velocidad Hola Hasta luego Puta cilea, ¿no? Qué fuerte me está vacío Vacío de verdad Hostia, pues no te he leído, tío Sorry ¿Pero qué me estás hablando ¿Por el streaming? ¿O solo en el on? Joder, pues no te he leído, tío Sorry, niño Uy, está muerto, está muerto No, pues no Joder, lo que meto, eh Hostias ¿Qué hostias meto, chaval? Que vienen Vale, perfecto No Joder, tío Que mierda Y justo salta con el warning Cago en la hostia Uy Hasta luego Boom In your face Vamos Vamos, Eka ¿Más velocidad? Es que es la hostia, tío Esto Puto champ, tío Vale, solo necesito Este mensaje Literalmente Lo siento, tío No te había leído, loco Vale Uno se comió Yendo para atrás Eso me vale Uy Hijo de puta Maldita W Ah, que Lo he matado ¿Cómo coño lo he matado yo? ¿Se comió una bomba? Mátame, Vayne Mátame Mátame Mátame, golfa O no No, tengo miedo No Help Help Dios No, no, coño Hostias Ah, bueno, me jodas Déjame pollito Lo mato, ¿no? Pum Bueno Vamos a darle a Miss Ping Me pirabas, eh Puto cilean, eh, tío Coño Qué susto me ha dado Gilipollas Qué susto me ha dado, cabrón No me lo esperaba, tío De repente he visto a mi personaje moverse Digo, hostias Es que me ha venido aquí a lista robo Un saludo a Cibo Un besito a Panda Vamos a pilar el Zonyas Por fin Bien, bien, bien Ahora tengo la ultima El Zonyas Para vacilar Y que sí Y que sí Bueno, no, no, no Me voy a pillar Ecoluden Sí Vamos a pillarnos Ecoluden Además de que corremos más Con la mierda esta Pues Vamos a hacer más daño con el combo Ya veréis Mis pollitos bellos No, Panda Para ti eso no son pollos Son caballos Lo dijiste un día Ya se ha quedado Es así Ese flash Ay, a ver Me lo he dejado Habría quedado súper bien Pero bueno Está bien, está bien Digo Va a hacer algo raro Para intentar esquivarme Por eso no he tirado rápido La segunda Q Hostias Están aquí en serio Lol Uy, qué cabrón Ahí me la he hecho Ahí me la he hecho Ahí me la he hecho Me queda aquí Porque no me ha sufrido Que alguien haga flash O algo de eso O no O sí Joder Si son unas mierdas Help Casi coño La madre Bueno, está muerto Amigo Sorry No me queda una Se las quedan todas Ahora Qué asco das ¿No? Putas ¿Hay sitio o no? Pues sí Hay un sitio Creo Joder Es que la estoy Demasiado rápido Me pongo nerviosito Y digo Ay, no Va, han hecho su render Qué asco, tío Qué mierda Han hecho su render Menudo mierda Pues nada, chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja En comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Que hay un botón Muy bonito De una campanita Al lado del botón De suscribirse Que es para Para recibir notificaciones De cuando subo vídeo O hago streaming Vale, que hay mucha gente Que no lo sabe Y pues nada, chicos Hasta el siguiente